¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno, vamos a empezar con el vídeo, tenemos apertura, antes de empezar Quiero enseñaros que he conseguido el monopatín Que es lo que le dan por, bueno, dar 400 caramelos Y nada chicos, lo he probado, va muy bien, solo era para enseñarlo Y vamos a empezar con la apertura de máquinas, 3400 de oro chicos Para intentar que nos salgan nuevas legendarias, nuevos coches O algunos que incluso necesitemos para fusionar unos otros Vale, también subiremos de nivel, uno mínimo, porque queda muy poquito para subir Y bueno, a ver si tenemos mucha suerte chicos, apoyar el vídeo como un like Que siempre os lo digo Ahí está el coche Spring Bueno, la cantidad de gemas que me van a dar A ver si llegásemos también a las 1500 gemas Y así poder abrir 15 máquinas legendarias chicos Porque un día de estos, no sé si mañana, pasado de mañana Un día muy, muy, no muy lejano Voy a abrir 15 máquinas legendarias chicos En especial 5000 subs Estoy muy contento de haber llegado Muy contento de que me haya salido una legendaria chicos Vale, a ver si fuera un coche que no tengamos legendario A ver cual ves Bueno, el tanque Bueno chicos, el otro día conseguíamos el tanque Después de haberlo dado Y ahora lo tenemos al número, al nivel 2 Lo cual me gusta bastante Porque el tanque está muy cheto Subimos nivel 83 Después de los 80 de experiencia que nos han dado Enhorabuena, has desbloqueado la personalización de este poder Para personalizar tus poderes Visita el arsenal Vale, mina, nivel 7 Si, si, no me cuente Ya lo veremos Ahí está El tanque al nivel 2 Lo cual está muy bien El tanque es un coche con el que puedes hacer muchas coronas Si te lo propones Nada, empezamos muy bien Hemos abierto 2 o 3 máquinas Y ya tenemos una legendaria Y que suerte que no está maximizada chicos Vale, el 3 ciclos si Quedan ya menos máquinas chicos Pero queda Oh Oh Otra legendaria Me hueso eh Yo me hueso oye Dios que pronto Dos legendarias Casi seguidas eh Solo Una común Entre medias Cual queremos Bueno el coche este último de cuerda legendario Creo que todavía no lo podemos tener Pero si podemos tener el coche velocidad De la pasada actualización Entonces vamos a ver Cual es Cual es Cual es El coche el 82 chicos Hemos abierto prácticamente 5 o 6 máquinas Nada más Y bueno A ver si me salís el carro de guerra O algún coche que necesitemos Por aquí ya lo veis Necesitamos el gigantón El swim Carro de guerra 1 Y el coche fúnebre chicos A ver si tenemos A ver si tenemos Un poquito De suerte Bueno un poquito Suerte Estamos teniendo ya A ver si sale también eso Ya por pedir Que no falte Otra morada El coche de apoyo Maximizado Dos gemitas 25 máquinas Por delante chicos Dejar un like Si no os esperabais Que me salís En dos legendarias Tan pronto Mira que luego abro 40 máquinas Y es que no me sale Ni una Y encima Cuando me sale Me sale maximizada Bueno me gusta Me gusta Ahora tenemos El tanque al máximo Y está Eso muy guay Vale Otra común El surfista 1461 gemas Ya va Están saliendo Pocos coches Maximizados En esta apertura Pues bien perfecto Vamos a ver La taza Pero como veis Más 20 de experiencia Y faltarían 70 Para Ese próximo nivel 84 Que yo creo Que vamos a llegar En este vídeo Chicos Dios Nivel 84 Ya Después De cuanto Tiempo Tengo el juego Casi Dos años Vamos No Casi Dos años Voy camino De los dos años Pero hasta Abril O así Que salió El juego Creo que no Empieza a jugar Hasta mayo Por ahí Por ahí Harán los dos años Así que Llevaré un Año Y medio Jugando Lo cual No está Nada mal A lo mejor He abierto Más máquinas Que vosotros A lo mejor No Pero aquí Aquí estamos Vale Maximizado Más Dos Gémitas Ahí Si saliese Otra legendaria Ya Ya no es Por pedir Chicos Sino que Todavía Faltan Muchas Y podría Salir Otra Así que No os vayáis Todavía Del vídeo Ni le deis Palante Porque Vamos a subir Ya de nivel Eso para empezar Y de 20 máquinas Una legendaria Tiene que salir Y por favor Por favor Que no sea Ahora si que No lo quiero Venga va Épica La primera De la apertura Depósito de aceite Más 5 Gemitas Seguramente Tenga que hacer Otra apertura Si no llegamos A las 1500 Gemas Porque me voy a quedar Muy cerca Vamos a ver Bueno El carro de guerra No carro de guerra Carreras 1900 Madre mía El carro de guerra Estoy obsesionado Con él Estoy deseando Que me salga Para poder fusionar Ese coche Que llevo tiempo Buscando Morada Ok Que es Trotacalles Nada nada Maximizado Maximizado A ver El panther Otra vez El panther Y ya Me está empezando A gustar Menos Otra morada Ahí si fuese El carrito De guerra Chicos Por favor Por favor Por favor Por favor Spine Ojo Que se viene La agafada Ya empiezan A salir Maximizadas Muy bien Hemos empezado Muy bien Ahí el descapotable Bueno Ni tan mal Mejoramos Y ahora Con que nos salga Otra común Que no tengamos Subimos De niveles Subimos De nivel Chicos Otra común Ahí si no la tuviese Maximizada A ver si saliese Algún coche Nuevo No nos ha salido Ningún coche Nuevo 4x4 Maximizado Ahí está Ahí No va a salir Legendario Otra vez Ok chicos Morada Carro de guerra Vamos a poder Funcionar Otro coche Bien 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 Chicos Guas Que contento Me he puesto Esta apertura Está siendo Maravillosa Nivel 84 Uff Cañón Nivel 7 Mirad lo que le sale Al lado Madre mía Está chulísimo 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 Bueno Ya me da igual Vamos a terminar La apertura Pero vamos Que encantado De la vida Chicos De verdad Me salen Dos legendarias Subimos Dos niveles Me sale El carro de guerra Para poder fusionar Guas Me encanta Vale La furgoneta de correos Que esta No es nueva Pero Como si lo fuera De hace muy poquito Venga va Once máquinas Chicos Vamos a terminar Morada Van a empezar A salir Carros de guerra Después De tanto tiempo Buscándolos Uy Vale Coche de vidas Más 2 Tengo 1480 gemas A ver Que si saliese Alguna legendaria Que me diese 10 gemas Ni tan mal También Hormigonera Hormigonera Si es nueva Vale Tenemos un nuevo coche Tenemos La hormigonera Nivel 1 Vale 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 Bien 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 Pero como veis Nos han salido Dos legendarios Al principio Al principio del video Y ahora no sale nada Cuando menos Te la esperas Siempre ocurre Cuanto menos quieres Más tienes Está Cambión de tropa Los bendito Que apertura Chicos De verdad Me ha encantado Quiero que dejéis Un grandísimo like Pero Obligados Estáis Obligados A ver Común Uy 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 Corona Guas Coche Corona Guapo Que coche rápido En la vida real Corona No sabía Ni que lo habían metido Vale Guay Guay Que sigan Que sigan Metiendo cosicas Que yo Os las Traeré Al canale Al canale Da picato La momia Todo esto Está Tengo la momia Ya Está Movífica Venga Buen 10 Tengo ya Tengo ya Más de un año La momia Si está Maximizada Para que Vámonos Madre mía El lujo El coche Lujo Dios mío Uy 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 Mucha amarilla Ay Casi Épica Un ranguito Más Y legendaria Vale A ver Que me da Vale Auto Auto de choque Más 40 Ahí está Ni tan mal Este coche Que está Muy bien Chicos Si lo habéis Manejado Antes Sabréis Que va Muy bien Y si no Os aconsejo Que lo utilicéis Bastante Porque vais Vais Hacer Muchas Coronas Con él Vale Coche Apoyo Nada Coche Apoyo Común Vamos Hasta allá GT Última Máquina Y nos Quedamos Con ese Uno De David 1401 Sale Como Podría Haber Salió Legendaria Otra Más Macho Yo No me lo Explico No me lo Explico Vale Nos Quedamos Muy Cerquita De las 1500 Gemas Y nada Chicos Haré un Vídeo Dentro De poco Fusionando Este Coche Y nada Dejad Un Like Suscribiros Si no Estáis Me ha gustado Mucho Esta Apertura Han Salido Cosicas Cosotas Ricas Ricas Y nada Nos Vemos En el Próximo Vídeo Chicos Un Saludo Y Que Paséis Buen Día